Néstor Villanueva reapareció como animador de un show en una discoteca en San Juan de Lurigancho y vaya que se tomó muy a pecho su soltería El cantante ya no luce su anillo de compromiso y confirmó que le dará el divorcio a Flor Polo Díaz Muéstranos la manito por favor Ahí está la manito Y el anillo de matrimonio Se ha quedado, se ha quedado en casa Soy soltero y hago lo que quiero Se dice que tendrías una... No, mentira, ¿quién te ha dicho eso? No, para nada, para nada, yo estoy tranquilo, yo sigo trabajando en lo mío Néstor se mostró feliz de haberse reencontrado con su hijo Adrenito aunque desaprobó la conducta de su aún esposa y su suegra quienes lo votaron de su casa y le enviaron sus malos augurios hoy que ya no son más familia Más de tres semanas, imagínate, más de 20 días entonces yo tenía temor, tenía miedo y que mi hijo me recibiera mal porque su mamá decía que no, que mi hijo cuando vea a su papá se pone a llorar, le tiene miedo pero ustedes han visto en realidad cuál ha sido la reacción de mi hijo Ahora, tuviste un altercado con Susi, te botó de la casa con Flor Yo de esa cosa ya no voy a hablar no voy a decir, bueno, ya queda en cada quien, queda en ellos hay que ponernos a pensar que tenemos un hijo de por medio y no podemos ponernos a estar peleando y peleando y peleando Por ese motivo, Néstor pide paz a Susi y Flor Asimismo, no quiso confirmar si le pasaba pensión a su hijo ¿Te acusan de no darle pensión a tu hijo, de no pasarle para la... Mira, me han acusado de todo en realidad me han acusado de todo, me han dicho que de todo en realidad que no voy a volver a repetirlo porque no quiero volver a repetirlo ¿Es bueno que aclares? ¿Tú le pasas alimentación a tu hijo? Mira, yo ya no tengo nada que aclarar en realidad porque si salgo a aclarar más cosas voy a dejar mal parado a más personas entonces no es mi intención en realidad Flor es la madre de mi hijo, la señora Susi es la abuela y madrina de mi hijo y yo siempre voy a seguir siendo el padre de Ariano No, 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 no